Si te sientes parte de la industria o sientes que la industria todavía no te acobija, ¿tú te sientes? O sea, siento que quienes han llegado al podcast me han dado muchísimo cariño en un 99%, o sea, me siento muy querido por la gente que me ha apoyado, pero me cuesta responderte un poco a la pregunta porque lo sabrás vos mejor que yo, es una industria bastante tóxica. Entonces, yo venía aquí a México como, no te voy a mentir, como el chavito de Guatemala con toda la ilusión del mundo, tal y tal, y vine aquí y me di cuenta de la toxicidad que hay a veces entre creadores, entre grupitos, o sea, y como yo soy como el podcast. El virgen. Ajá, también, sí. Y no, y el neutral, me parece curioso porque todos me cuentan un poquito de todo. Yo obviamente no le cuento nada a nadie, o sea, vos me contás algo y no se va a enterar de quién vos me contaste, pero a lo mejor esa persona también me contó a mí de vos. Claro. ¿No? Porque siento que las personas pues llegan a sentir como esa confianza y esa tranquilidad que saben que yo no voy a decir nada, pero sí que noto entonces esos como roces que hay entre el grupito de estos tiktokers con estos youtubers que se quieren matar entre ellos. Las que de repente están en la página esta de VIP, la página azul, como decías por ahí, que se quieren matar con las otras de la misma página VIP. O sea, sí he notado mucho esa competencia. Más que competencia, veneno. Porque una cosa es competir, que al final del día en esta industria yo creo que el sol sí puede brillar para todos. O sea, es como, yo saco dos, tres podcasts a la semana, ¿no? ¿Vos cuánto sacas a la semana? Uno. Uno. Ahí hay cuatro, ni siquiera días de la semana, cuatro horas a la semana de una persona. Me refiero, pueden convivir diez podcasts, veinte podcasts juntos y hay un montón de gente con un montón de tiempo que pueden escuchar, ¿no? Pero como que mucha gente ve la competencia como el, para yo estar bien, tú tienes que estar mal. Y no se dan cuenta que la competencia en realidad, primero, tiene que ser contra uno mismo. Para yo estar bien, tengo que estar mejor que yo ayer. Claro. Pero que yo esté bien no quiere decir que Rayito no pueda estar bien también. O que Jimmy no pueda estar bien. O que, no sé, Stretchy no pueda estar bien. Me refiero, todos pueden brillar. A la vez, si hay campo para que todos brillen, siento yo. ¡Suscríbete al canal!